¿Con qué frecuencia debe cambiarse el apósito? Los cambios de apósito deben realizarse cada siete días. Puede ser necesario cambiar el apósito de la línea esencial antes de siete días, si el apósito se está cayendo y no se puede reforzar, o si se ha contaminado o ensuciado. Su seguro médico puede cubrir las visitas semanales de una enfermera a su domicilio para los cambios de apósito. Además, si el apósito debe cambiarse un día en que le atienden en la clínica, el personal de enfermería puede ayudarle. No obstante, es importante que pueda realizar un cambio de apósito por sí mismo en caso de que se ensucie y nunca debe esperar más de siete días. Los cambios de apósito de la vía central son un procedimiento estéril y deben realizarse con cuidado para evitar la contaminación de la vía central. Casi siempre es necesaria una segunda persona, especialmente cuando se realiza en un niño pequeño, para ayudar a mantener la esterilidad. Pasos para cambiar el apósito de una vía central. Comience siempre desinfectando la superficie de su lugar de trabajo para asegurarse de que el espacio está lo más limpio posible. Es importante utilizar toallitas desinfectantes, tal como se indica en el envase del producto. Asegúrese de utilizar suficientes toallitas para que la superficie que está limpiando permanezca húmeda durante el tiempo necesario para eliminar los gérmenes de forma eficaz. Este kit incluye guantes estériles, mascarillas y material para vendajes nuevos. Habrá suministros adicionales en el kit que no son necesarios y pueden ser apartados. Si su hijo no es capaz de comprender la importancia de permanecer quieto durante este proceso, es necesario contar con un segundo ayudante para completar con seguridad el cambio de apósito. Usted y su ayudante deben lavarse las manos en este momento y ponerse un par de guantes limpios o normales y una mascarilla. Prepare el campo estéril abriendo el kit de apósitos y asegurándose de no tocar nada del interior. Si el niño colabora, colóquele una mascarilla sobre la nariz y la boca. Si no puede llevar mascarilla, manténgalo de espaldas a la vía. Sobre una superficie limpia, abra el paquete de guantes estériles, teniendo cuidado de tocar solo la pulgada exterior del papel sobre el que están doblados los guantes. No alcance sobre el campo estéril. Ahora su campo estéril está listo. Listo para usted. Antes de ponerse los guantes estériles, asegúrese de que su hijo está bien posicionado y el viejo vendaje se ha eliminado. Recuerde, una vez que sus guantes estériles están puestos, solo puede tocar las cosas dentro de su campo estéril. Retirar el apósito viejo. Si está realizando el cambio de apósito solo, en este momento debe retirar el apósito antiguo. Si tienes un segundo ayudante, puede retirar el apósito viejo mientras preparas tu campo estéril. Empiece por la parte inferior del apósito y vaya subiendo hacia el lugar de inserción. Con cuidado de no desprender la vía. Gracias. Una vez retirado el apósito, quítese los guantes. Lávese las manos. Y póngase los guantes estériles. Recoja el guante de su mano dominante con su mano no dominante utilizando el puño del guante. Deslice el guante sobre su mano dominante. Una vez enguantado, tenga cuidado de no tocar nada excepto el interior del envase estéril o el otro guante estéril. A continuación, con la mano enguantada estéril, deslice los dedos por debajo del puño del otro guante. Recoja el guante y póngaselo en la otra mano. Ajustese el guante según sea necesario, teniendo cuidado de no tocar su piel ni ningún otro objeto. Ahora que está estéril, puede tocar los objetos que están dentro de su campo estéril y solo esos objetos. Su kit de cambio de apósito incluirá un vínculo CloraPrep, Biopatch y Tegaderm. También se incluirán yodo y alcohol, pero solo serán necesarios si su hijo es alérgico a la clorexidina. Evaluación y limpieza de la vía central Evalúe la zona de la vía central mientras la limpia. Si observa enrojecimiento, secreción, sangrado o supuración en la vía central, llame a la clínica. Asegúrese de que las suturas están presentes y sujetan correctamente la vía a la piel. Apriete el isopo CloraPrep de su kit de vendajes y limpie empezando por el lugar de inserción, hacia afuera con un movimiento circular. Una vez que limpie hacia afuera desde el lugar de inserción, no vuelva hacia el centro, ya que podría introducir bacterias en el lugar. Deje que la zona se seque por completo. Los gérmenes se eliminan a medida que se seca el CloraPrep. No agite sobre la zona para acelerar el proceso de secado. Si hay restos de adhesivos en la piel, utilice el isopo con alcohol de su kit para limpiar. Si su kit contiene una toallita adhesiva, puede aplicarla sobre la piel alrededor de la vía central para ayudar a que el nuevo apósito quede bien adherido. Colocación del nuevo apósito Coloque el biopatch alrededor de la línea central en el lugar de inserción con el lado correcto hacia arriba. Asegúrese de que los extremos del parche se unen. Esto ayuda a que no crezcan bacterias en el lugar. Haga que la segunda persona coloque la vía lejos de las zonas del pañal o de la ostomía siempre que sea posible. Asegúrese de que el biopatch y el lugar de inserción son claramente visibles en la ventana del apósito y coloque el nuevo apósito sobre el lugar limpio. Frote suavemente con los dedos a lo largo de los bordes para asegurar un buen sellado. El campo estéril y que la vía central esté bien cubierta. Una vez cubierto el sitio, ya no tendrá que preocuparse de que esté estéril. Etiquete el apósito con la fecha en que se cambió para ayudarle a llevar la cuenta de cuándo debe cambiarse el próximo apósito. El cambio de apósito de la vía central ha finalizado. El cambio de apósito de la vía central está en la ventana del apósito.